Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com Cuando la semana va llegando a su fin, nos hacemos un lugar para explorar juntos de manera seria y entretenida los diferentes temas, personajes y pensamientos de nuestro mundo. La exploración dérmica con la conducción de Ubaldo Kraman. Los viernes de 22 a 0 por Ecomedios. Aime Mildos 20. Buenas noches, buenas noches. 22 y 5 en la República Argentina de este viernes 12 de junio. Una edición más de esta exploración dérmica de la edición número 5 de la exploración dérmica en los controles el señor Gerardo Subirana. La puesta en el aire, la producción ejecutiva Manos de Oro, el corazón con piernas, Alejandra Piagli. Y en la producción general y comercial, el señor Pablo Fuoco. Mi nombre es Ubaldo Kramer y hasta las 12 de la noche vamos a estar aquí disfrutando en AM 1220 la exploración dérmica. 14 grados de temperatura, yo creo que hace más frío en esta noche, la sensación dérmica como dijo nuestro invitado de la semana pasada Alberto Rojo, debe ser de menos 8 y la persona que está sentada acá a mi izquierda no es mi doble, no es Ubaldo no es realidad virtual, no es un holograma mío sino que es el señor Nicolás Dardano que me acompaña esta noche aquí en la exploración. Hola Nico. Buenas noches, buenas noches. Gracias por invitarme y por dejarme salir de casa con un permiso para moverme por la ciudad. Por favor Nico, es un placer. Ya le voy a contar quién es Nico. Nico va a estar acompañándonos esta noche en la exploración dérmica. O sea, Nicolás Dardano es diseñador gráfico diseñador audiovisual, productor audiovisual no pongas esa cara a Nico profesor en la UBA, docente en la UBA mejor dicho y también medio como que curador porque una vez fui a una muestra que curaste ahí por Vicente López o por Olivos, ¿no? Una muestra. No, en realidad no fui como curador fue como docente. Ah, fuiste como docente ahí, ok. Y sos también el creador de Trompo.tv que es una plataforma espectacular del mundo audiovisual, de la apuesta como de audio y visual y de movimiento y todo eso. Audio, video, espacio, luz. ¿Cómo? Audio, video, espacio, luz. Perfecto. Bueno, Nico nos va a contar, pero más adelante digamos dentro de un ratito vamos a conversar con Nico y con Fernando porque es uno de los creadores de un exitazo que fue y que yo quiero hablar hoy de eso de un dibujo animado que ustedes seguramente recordarán que es el dibujo Zamba Las aventuras de Zamba y de otro dibujo que me gustó igual o más también que es siesta Entonces vamos a ir un poco al tema de hoy que como lo encaré es el tema de la curiosidad digamos lo curioso que son los chicos y lo bueno que que sean curiosos y justamente el viernes pasado hablé con con Alberto Rojo con el físico de la importancia de seguir siendo curioso cuando uno es grande ¿A vos te pasa eso? ¿Sos curioso Nico? Demasiado, sí, demasiado yo creo que me me paso un poco de rosca con la curiosidad y nunca logro estar demasiado relajado ¿No te relaja ser curioso? No, para nada ¿No? No, para nada Bueno, si no podemos también hacer un programa tipo acá Nico, para que te relaje vamos a hacer como que hacemos el noticiero de las 10 ¿Estás relajado? Bueno vos vas a hablar de política internacional yo voy a hablar de deporte que mi especialidad te lo puedo asegurar que son los deportes los de mesa el ajedrez fundamentalmente son mentiras pero bueno es un chiste vamos a estar conversando todo este programa yo no me quiero olvidar de voy a poner los óculos de mandar unos mensajes y de recordar un agradecimiento muy especial para Alberto Rojo que pasó la semana pasada con nosotros tuvimos una charla muy productiva fundamentalmente para mí yo creo que para todos los oyentes y eso se vio reflejado en la cantidad de mensajes que fuimos recibiendo durante toda esta semana mensajes a nuestro Facebook les aclaro que tenemos ahora también un Twitter que es L Dérmica la exploración dérmica nos pueden buscar en Twitter nos pueden buscar en Facebook como la exploración dérmica nos pueden llamar a nuestro o pueden mandar un mensaje me acabo de olvidar el número del celular pero ahora se los voy a dar nos pueden enviar un mensaje a nuestro celular o también pueden escribir perdón nos pueden mandar un mensaje al contestador 5254 2353 tenemos un programón por lo que les digo porque está Nico con nosotros va a estar Fernando dentro de un ratito también conversando con Nico y conmigo ya dentro de un ratito viene la columna de Alejandra Cruz que se trae un tema buenísimo con respecto a lo teatral al mundo de la actuación e Inés del Mazo ya en la última media hora del programa como siempre con la libro Dante hablando y haciendo una exploración de libros quiero enviar un especial mensaje a ver yo lo tenía ah vos sabes que hoy Nico es el día lo leí hoy a la mañana mirá que atinados que por ahí estamos es el día mundial contra el trabajo infantil y hoy vamos a hablar de chicos de la educación de los chicos de dibujos para chicos de la importancia de la curiosidad en los chicos así que la pegamos no estaba planeado pero bueno es un buen momento es un buen momento es un buen momento para hablar de eso porque el aprender jugando yo creo que es muy distinto y yo creo que es fundamental porque por lo menos yo además de aprender inclusive trabajar y mezclar lo ludio con el trabajo es fundamental para tener la dinámica de la vida es como que uno está el placer asociado al aprender al trabajo está menos la cabeza también ¿cómo? menos la parte cerebral racional está más más en segundo plano cuando uno juega y aparece más lo creativo hay un mito que como cuando uno no que para ser efectivo uno supuestamente no se puede divertir o no se puede no se puede reír no la podés pasar bien y es estoy bastante en desacuerdo con eso sí, sí es todo lo contrario pero hay una yo no sé si es cultural o es de acá es absolutamente cultural la educación está basada en ese principio me parece ¿no? es como prohibitivo pensar en la diversión cuando uno está cuando uno recuerda la secundaria se divierte cuando está fuera del aula no cuando está adentro y me parece que así sobre ese fundamento está construida toda la educación siendo que uno aparte cuando uno se divierte cuando uno la pasa bien es maravilloso cuando está asociado el pasarla el pasarla bien aprender ir aprendiendo estar con gente que a uno le gusta estar en un ambiente que a uno le gusta y eso yo creo bueno todos esos temas los vamos a ir conversando en esta en esta exploración dérmica esta noche Nico yo te quiero agradecer porque viniste en una noche de mucho frío y para mí es un orgullo que estés acá yo estoy muy contento de estar acá muchas gracias así que bueno 22 y 13 minutos les repetimos les voy a dar ahora nuestro whatsapp del programa que es el 15 3850 8549 15 3850 8549 y ahí nos pueden enviar su mensaje y hacer preguntas vamos a estar con Nicolás un largo rato y con Fernando y vamos a estar explorando en este maravilloso viernes de junio distintos temas relacionados con esto de aprender de disfrutar de aprender con la curiosidad con los dibujos animados llamen y digan si tienen algún recuerdo de algún dibujo que les haya gustado alguna historieta lo que sea y 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 Con esta cortina está viniendo, volando desde Los Ángeles, ahí por el aire, desde el norte, Alejandra Cruz. Hola Ale, ¿cómo te va? Hola Gualdo, qué bien, qué lindo escucharte. Igualmente. Bueno, tengo a mi izquierda a Nicolás, te lo presento, vos no lo ves, pero lo vas a escuchar ahora por ahí. Nicolás Dardano. Hola Nicolás. Hola. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muy muy bien, acá bajo el ventilador, como siempre escucho los fríos de allá y yo tengo que recordarte los calores de acá. Bueno, así es esto, viste, no es para todos lo mismo. Me gusta, me gusta imaginar el otoño argentino, que extraño, y digo, bueno, ¿qué va a ser? Ya estaré, ya estaré el otoño argentino cuando se abran las fronteras. Sí, sí, ya. Por ahora no. Falta menos que antes, falta menos que antes. Bueno Ale, bien, bien, vos sabés que hoy vamos a hablar con, te lo presento a Nico, Nicolás formó parte, entre otras cosas, entre otros trabajos que después nos va a ir comentando, del proyecto de Zamba, que es un dibujo que funcionó muy bien y que a mí me llamó mucho la atención porque los chicos se entretenían aprendiendo. Pero voy a contarte un poquito a vos y a la audiencia también, porque por ahí ven que tengo cierta naturalidad y cierta confianza con Nico. A Nico lo conocí en otra puesta en escena maravillosa en la que él participó, que fue la ópera de Eugenio Zanetti en El Colón, que fue Fidelio, ¿no? Fidelio, Fidelio. Exacto. Y Nico hizo toda la parte, no de Maffin, como dijo un querido oyente que nos debe estar escuchando, sino que hiciste la parte de Mappings, ¿no? Sí, Mappings y proyecciones. Hablé un poquito más alto, Nico. Mappings y proyecciones. Ok, en la ópera Fidelio, ahí nos conocimos. Exactamente. Así que, bueno, Ale, Nico va a estar con nosotros, después viene Fernando, que es el compañero de Nico, también en este gran proyecto que tuvieron y que tienen. Y bueno, ¿y vos qué nos trajiste para hoy? ¿Qué exploración vas a hacer hoy, Ale? Sí, mira, me encanta lo que dijiste de esto de aprender de una manera diferente. ¿Cómo lo dijiste? Aprender jugando, aprender con la caricatura. Sí, sí, pasándola bien, divirtiéndose, ¿viste? Sí. Creo que por ahí tiene un poco que ver con lo que yo traía hoy, porque veníamos de esta última vez explorando sobre el primer actor en la historia, hace dos mil quinientos años, la otra vez testis de Icaria, y me quedé pensando en la línea, porque yo me doy cuenta que soy lineal, quiero seguir en un curso a través de, en este mundo del teatro que me encanta, y desde entonces, desde aquellos dos mil quinientos años, se crearon muchísimas teorías sobre qué es la actuación, que es como, realmente empezó como un juego, como algo, un acto creativo a partir de un juego, este hombre que se separó de un coro y habló en primera persona, jugando realmente en un escenario. Y desde entonces, ¿vos sabés qué? Han habido tantos, pero tantas, tantas, tantas teorías sobre qué es la actuación. ¿Qué es esto? Y me gustaría explorar un poco eso, porque hay una cosa que es segura, 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 y es que el personaje no sabe lo que va a decir, solamente lo sabe el actor. O sea, el personaje está viviendo su vida por primera vez. Uy, eso me encantó. No se sabe las líneas. Me explotaste la cabeza con eso, está buenísimo. El personaje no sabe lo que va a decir, pero el actor sí sabe porque tiene el libreto. Claro, ¿y cómo hace el actor esto? Vos como audiencia, si vos escuchás un pianista con su técnica increíble tocando la sinfonía número 5 de Beethoven, vos sabés las sinfonías, pero la técnica perfecta del pianista y su sensibilidad te van a transportar a compartir esa sinfonía. Pero en la actuación, vos como audiencia, tenés que de alguna manera entrar en la ilusión de que lo que estás viendo le está pasando por primera vez al tipo en el escenario. Es una experiencia que se está generando, sin embargo, es algo que no es nuevo, que es viejo. Entonces, esa exploración de muchos maestros para que el actor pueda hacer esto una y otra vez, una y otra noche. Hay técnicas, por ejemplo, que son, Nico y los dos, les digo, completamente a través del juego, de jugar y jugar y explorar el trabajo del actor y así llegar a formar técnicas que fueron encontradas así, a través de jugar con ideas, experimentarlas, ver qué pasaba con la audiencia, ver si se podía realmente crear un personaje y que la persona se olvide que es el actor el que está repitiendo las líneas una y otra vez, que sea noche tras noche nuevas. ¿No? Y aparte que vos puedas, como, que uno pueda, como audiencia, no ver al actor, sino ver al personaje. Claro, exactamente. Ver al personaje, conocer al personaje. Claro. ¿No? Primera vez, descubrir al personaje. Y esto, viste, uno piensa, ok, ¿cómo alguien se transforma en otra persona? ¿Puede alguien transformarse en otra persona? Bueno, hay muchos que no lo logran, te digo. No logran transformarse. Pero bueno, hay muchos y muy buenos que sí. Hay muchos que no lo logran. Es muy difícil, seamos honestos. Es muy, muy difícil. Uno a veces está tan entusiasmado con una historia o una película o una obra por otras razones. Por ahí porque tiene mucha acción. Por ahí porque vas a ver a un actor que te encanta y no te importa lo que haga, lo querés ver a él haciendo de... Pero es diferente a la magia del actor, a la magia que se puede crear entre el autor, el actor y la audiencia. Porque tiene que ser, es un momento alquímico, mágico, donde algo sucede, que el instrumento, el actor es como el instrumento y el instrumentista. Esas dos cosas. Tiene que crear su cuerpo y sus emociones. Hay como actuaciones, Ale, por ejemplo, vos estás hablando y me viene a la mente como opuestas en escena o historias donde el actor o el personaje, o el actor relacionado con el personaje, lo voy a pensar así, es muy importante y en otras no. Por ejemplo, a mí me pasa, por ahí yo estoy equivocado, el hombre araña, no me interesa tanto quién hace de hombre araña, digamos, pero, qué sé yo, sí me interesa, qué sé yo, el padrino, digamos, porque ahí es la persona y en el hombre araña es como está al servicio de la historia. Es más la historia lo que pesa que el actor en sí. No me imagino el, como es el padrino sin Marlon Brando, no es lo mismo con otro tipo. Ahora, qué sé yo, el hombre araña con uno con otro, más o menos, es lo mismo. O me equivoco. ¿Cómo es el actor ahí? Y yo creo que ahí, bueno, el hombre araña es un dibujito animado, es un personaje universal que tiene un traje, es como Batman, es alguien que ya, antes de quien sea que esté tras ese personaje o de ese disfraz, ya lo conociste, ya sabes, ya tiene, inspira y genera en la audiencia algo imposible, creo, tal vez, algo fantástico, ¿no? El superhéroe, vos también estás trayendo un superhéroe, algo que a los chicos les encanta. Ahora, hay Batman y Batman, Superman y Superman, hombres arañas y hombres arañas, porque, no sé, ¿qué es lo que te convence de un actor? ¿Viste? ¿Qué es lo que transfiere a través de, tal vez, alguien que a vos te parece que puede no ser difícil como el hombre araña? Yo creo que hay diferencias. Bueno, en el Guasón se ve mucho eso, por ejemplo, ahí se ve claro. Exacto. En Batman también, sí. Sí, sí, ahí... En Batman también. Sí, sí, es cierto. No, el Guasón, vos hablás, ustedes, los dos que, Nico debe estar muy familiarizado también con todo este mundo, más que nosotros, el Guasón, ustedes hablan del, del, de este actor, el que falleció. Sí. ¿Ese hombre? Sí, 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 este, no me acuerdo cómo se llama, sí. Él pudo capturar el dolor de este personaje. Le dio una vuelta de tuerca increíble, eso es increíble lo que es hoy. Sí, también el personaje tiene un desarrollo psicológico que no tiene, a lo mejor, el hombre araña, no sé, Batman también tiene una profundidad, el personaje en sí, ya, pero más psicológicamente hablando, no solamente lo que, lo que implica en el dibujo, en el dibujo, en la serie o en la película. Claro, su historia decís, el hombre araña, aparte creo que el hombre araña es un chico, oficialmente, es como un adolescente. Es un adolescente, sí, 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 sí. Pero bueno, yo te llevé para el lado del hombre araña y todo eso, pero... Sí, ¿cómo se va a hacer? Y el del padrino, el del padrino, bueno, porque Marlon Brando, como vos lo nombrás, son actores que se entrenaron, hay mucha técnica en la actuación, que eso, ya lo iremos viendo, todos estos increíbles maestros que se han dedicado a abrir las llaves de qué es lo que... Cómo usar el instrumento del actor, cómo perfeccionar la capacidad del actor para crear un personaje. El más grande, del cual todos los demás maestros han aprendido, y Bukedi Krilas llevó a Argentina su conocimiento, y acá, en Estados Unidos, Strasberg, Estela Adler, el tipo que se tomó todo el trabajo para realmente ir en obsesivo, para ver qué es lo que funcionaba y lo que no funcionaba, fue Stanislavski. Y Stanislavski, para decir así un par de... Hay mucho en este tema que es maravilloso, pero hay cosas bárbaras, que también se relacionan con esto que hablamos, que son las más grandes, entre todas sus técnicas, y uno era las... ¿Cómo se dice en español? Las circunstancias dadas. Sí. Entonces vos te imaginas, por ejemplo, vos decís, estás haciendo una obra, vos sos el personaje, te preguntás, ¿dónde estoy? El personaje, ¿no? Sí. Vos estás Ubaldo haciendo el Julio César. ¿Dónde estoy? ¿Cuándo es esto? ¿Qué año? ¿Qué día? ¿Qué hora del día? ¿Quién soy? ¿Tu nombre? ¿Qué hago de trabajo? ¿Cuál es mi relación con cada una de las otras personas? ¿Qué es lo que pasó antes que empiece esta escena? Todo el personaje. Entonces vos empezás como a crear al personaje, adentro tuyo, relacionándote con, primero, lo básico. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Preguntas existenciales, de última. Y después... Perdón, Ale. Ahora, me siento acordar, porque hay personajes también, o hay tipos, hay actores, por ejemplo, Anthony Hopkins, creo que en Hannibal Lecter, o en uno de esos, con los movimientos del personaje que eran muy impactantes. que es, me acuerdo que se había inspirado en un puma o en un... ¿Cómo que se llama este...? ¿En un gorila? No, no, no. No, no, no. En este que... Este animal, un felino... ¿El jaguar? Sí, sí, tipo, en uno de estos, el más grande, ¿no? Porque él, ¿te acordás del personaje, no? De Hannibal Lecter, que él hace todos movimientos como muy calculados hasta... Y Cacha, y me acuerdo que él dijo que eso estaba copiado, los movimientos del personaje estaban copiados de un animal, digamos, que es alucinante. Ahí habría algo más, aparte del personaje en sí, que es copiar algo de afuera, digamos, como en este caso un animal o algo. Sí, 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 sí. Es una técnica que se usaba mucho, y vos que hablaste antes de Marlon Brando, él para hacer, ¿cómo se llama en español? El tren llamado Deseo. Sí. Él se iba al zoológico y miraba a un gorila, cómo se movía. Porque también, vos en un personaje que está muy alejado de quién sos vos, por ejemplo, y al imaginártelo, vos podés decir, bueno, se mueve de una manera que yo para conectarme con este movimiento tengo que observar, porque es un proceso de observación, la actuación constante, observar la vida, observar a los otros, observar la tristeza de la gente, el apuro de la gente, y las diferentes formas de ser para después vos poder ponerte en el lugar de esa persona. Y Marlon Brando, en esa obra en particular, observaba un gorila, ¿viste que los movimientos de él, del polaco, son como unos movimientos de fuerza física, de fuerza física antes de fuerza mental, como que él se adelanta en su acción antes de pensar? Y el de Anthony Hopkins, en esa película, no me acuerdo qué animal hizo, sí me acuerdo que, es gracioso que estemos hablando de Marlon Brando, pero, en esa película, al final, él lo imita a Marlon Brando, imita los movimientos de Brando, cuando él se tapa y se viste y se disfraza y se pone un traste como Marlon Brando en el padrino. Sí. Sí, y hay una cuestión en la actuación que también que, a mí me gusta ver la gente, por ejemplo, me gusta ver cómo el vendedor que es un actor, el que vende algo, que está haciendo de algo, y a veces el actor tiene, me parece que, el vicio de copiar algo mal. Por ejemplo, cuando uno está apurado y uno ve muchas veces al actor que hace que está apurado, se está moviendo todo el tiempo el cuerpo y cuando uno está apurado en la vida real, no se mueve todo el tiempo, justamente, viste, uno está sacando el boleto porque está viniendo el tren y los movimientos son mínimos porque manotea el boleto y se va corriendo. Sin embargo, esa acción, cuando uno la ve que la actúa el actor, entonces se está moviendo y espera que hace como que está apurado. Es muy difícil. Esos son clichés. Vos sabés que hace poco una amiga mía que es maestra de teatro, me contaba que ella tiene un problema muy grande exactamente con esta acción con los alumnos. Si están esperando el tren, ponele, están esperando el tren. Le dice, bueno, estás esperando el tren y todo el tiempo miran el reloj. No, 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 usás reloj. Y entonces, ¿para qué mirás el reloj? Y no, porque estoy esperando. Entonces, si vos mirás escenas, por ejemplo, en la escena de esta última película, la de Queen, de Freddie Mercury, hay una escena que él está esperando en una oficina a la gente, al resto de su banda, tiene que disculparse porque se portó mal, se portó mal, bueno, por todo lo que pasó, y él los está esperando con el, no sé, el otro, el agente, quien sea que está ahí ayudándolos para que hagan un nuevo contrato, bla, 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 él está esperando, está lleno de tensión, está, todo le pasa por dentro, pero no se mueve, no mira ni para arriba, ni para abajo, ni las nubes que pasan, que está culposo, está con culpa, está con todo, todo le pasa en esa escena. Todo le pasa, pero no hace nada, que es exacto lo que vos decís, porque hay otra cosa también que decía Stanislavski, que está muy buena, y él decía, vos vas a decir líneas, el personaje tiene líneas, tiene palabras, ahora, una palabra y cada palabra, antes de transformarse en palabra, primero fue una emoción, hace mucho tiempo, fue una emoción, tiene esa palabra, no está vacía, tiene todo un camino, tiene todo un camino que se ha juntado con las otras palabras, para poner una frase, para expresar siempre un sentimiento, entonces, cuando vos hablás, cuando vos esperás, todo lo que haces, tiene que tener una historia, y vos la tenés que pasar por dentro para transmitirla, porque eso es una cosa invisible, el tipo que está esperando y no se mueve, y vos sentís lo que le pasa, ¿cómo pasa eso? claro, 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 es como, es como la, es como que casi, te diría que es no actuar, ¿no? es como una paradoja, porque no hay que actuar, hay que ser, ¿no? sería en ese momento, hay una técnica que se llama, no actúen por favor, porque uno actúa el cliché, es, claro, es que es eso también, no es actuar, pero sí, tenés que crear, algo, claro, que no es, al servicio de, hay por ejemplo, técnicas, otra técnica muy buena de Stanislav, o una de las cuantas, es el mágico if, que es y si yo, y si yo, entonces vos estás ahí con Nico, sentados, y si ahora un loco empieza a tocar la puerta, claro, vos estás ahí, esta circunstancia, y si alguien empieza ahora a tocar la puerta, y ustedes saben, ¿qué pasa? y si hay un toque de queda, ya te dejan decir en este momento, y si hay un tornado, y si te dan una mala noticia por teléfono. Ale, y si la seguimos el viernes que viene, porque me estás haciendo seña a tu tocalla, que estamos pasados de tiempo. Sí, y si, y si vamos a la otra. Y dice Alejandra que sos una genia que te ama, así que, pero y si, está apasionante, porque, porque tengo 10.000 cosas más para hablar de esto, pero anotémoslo, y la seguimos, el, seguimos tirando de este hilo el viernes que viene Ale, y te voy a dejar una tarea, que es el, por ahí, no una tarea, sino una premisa, si la gente habitualmente actúa sin darse cuenta, digamos, ¿no? Y hasta hay afuera malos actores, porque vos no le creés, y hay tipos que vos les creés, vos le creés al tarea, y hay otros que decís, no, no, te estás haciendo... Y hay otros que actúan mal de sí mismos también. Eso, ¿no? Mirá la que tiró Nico, ¿viste? Se quiere quedar con mi programa, Ale, tiró una, tiró una frase muy inteligente, lo voy a, después cuando, cuando se haga el programa, lo voy a editar, lo voy a cortar, la tengo registrada. No me actúes. Ale. Bueno, un gusto Nico, haberte conocido, un gusto grande. Igualmente, lo mismo digo. Bueno, Ale, quedate prendida, que viene una conversación muy linda con Nico y con Fer. Y te agradezco muchísimo. Yo también. Y esto es como, creo que vamos a necesitar un poco más de tiempo, pero vamos a seguir por ese carril, porque nos quedó ahora lo de Stanislavski, los métodos, y esto del actuar. Me anoté un par de cositas ahí, para seguir el viernes que viene. Muy bien. Bueno. Muy bien. El centro sigue activo online, ¿no? El Centro Cultural Lito Cruz. El Centro Cultural Lito Cruz, que lo abrí con Nahuel Petri, que Mariana Sagaste, para continuar el estudio de Lito de tanto tiempo, y su templo al actor. Sigue abierto online, pueden ver las clases en su página de web, cclitocruz.com, cuando quieren. Ale, un beso enorme, y buen fin de semana. Vos también. Muah. Sigo acá. Muchas gracias. Chao. Pasó por la exploración dérmica, Alejandra Cruz, que se nos hace cada vez más corto el tiempo con Ale, porque, porque es apasionante lo que trae, y son las 22 y 36, estamos pasados con la tanda, y volvemos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika, y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés, y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, y dolor muscular, no te automediques, y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar, porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí, que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa, te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir. Y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo. Por el optimismo. Por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220 Ahora, en la exploración térmica nos informamos. ¿Sabes qué es la libertad para mí? No tener miedo. Nina Simone Nos conectamos con la experiencia de lo que sabemos y lo que no sabemos. La exploración térmica. Hasta las cero por Ecomedios AM1220 Conectate con nosotros. Close your eyes Rest your head on my shoulder and sleep Close your eyes And I will close mine Close your eyes Let's pretend that we're both counting sheep Close your eyes Oh, this is divine Music playing Something dreamy for dancing While we're here romancing It's love's holiday And love will be Our God Close your eyes When you open them, dear I'll be here by your side Close your eyes fir jusqu Years Between the No Ché Los 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 ¡Gracias! 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 La exploración térmica. Una posibilidad de aprender juntos generando una acción conjunta. De 22 a 0 por Ecomedios AM1220. ¡Gracias! ¡Gracias! La playa de Ipanema. ¿Te imaginas Nico? Con este frío no, con el calor de allá. Claro. Lo dijiste bien. En este frío para contrarrestar caminar. Con el frío prefiero caminar. Sí. Me olvidé que eras muy agudo. Me mataste la imaginación, Nico. Pero, bueno, vamos a ir un rato a Brasil a través de Garota de Ipanema. Es espectacular. Es espectacular. Y aprovecho para mandarle un saludo a Juan Manuel, que hoy cumple años, que es el hijo de un gran oyente nuestro, que es Dani Hassan, que acaba de acotar muy bien. Y dice, si no me equivoco, el felino al que te referís es la Pantera. Exactamente. Y vos ibas a decir algo, me decías algo, Nico, fuera de micrófono. ¿De quién era? De Kung Fu, ¿no? De Kung Fu, la mayoría de las formas de Kung Fu están fundadas en observación de animales. ¿Te acordás de cuáles? El mono, por ejemplo, hay una forma que es la forma del mono, el tigre, el leopardo. Sí, es todo un tema, pero después voy a ir hablando con Ale eso, porque hay algunos como que... Nos dijeron que tenemos que mirar para allá, ¿cierto? Hoy vino el operador y nos dijo que... Yo no te hablo más ahora, te voy a hablar de reojo, así. La distancia social y visual tiene que ser en este caso. No, decía que hay todo un tema con la actuación porque qué es lo que se logra, ¿no? Me quedó cuando Ale hablaba de la técnica y hay veces que uno ve a un actor que es muy bueno en su técnica, pero tampoco le crees, porque además de la técnica tiene que haber arte. Yo te voy a mirar igual, Nico. La actuación es un arte, entonces tiene que suceder eso de que la técnica esté al servicio a que suceda ese hecho artístico. ¿A vos te pasa lo mismo? Por lo menos que sí, que sea conmovedor, porque si no actuar sería lo mismo que estar en la vida común y corriente y para eso no lo voy a pagar una entrada al teatro. Claro. Sí, sí. Bueno, tiene que ver. A veces uno va y dice, bueno, ¿por qué me están contando algo que yo lo veo y lo veo a veces mucho mejor que en la vida real y más auténtico, digamos? Eso también pasa en el teatro. Bueno, tengo otro mensaje, dice acá, saludos desde México, fresco, primaveral, perdón, 16 grados y un especial saludo al gran y creativo Nico, Alfredo. Gracias Alfredo, un saludo para vos. Así que bueno, también estamos recibiendo, ah, otro mensaje, espérame, Luján de Paternal, dice aquí escuchándolos arriba de la caminadora ya que no puedo salir. Bueno, un saludo grande para Luján. Otro saludo, mando un mensajito más, Ale, y ya voy. Otro saludo más que me llega de Andrés. Dice, te hablo Andrés, te mando un gran abrazo prendido al programa ya. Así que Andrés, desde los pagos de Chivicoy. Nico, ¿qué te parece si lo traemos a la mesa, lo invitamos a Fernando? Me encantaría, lo extraño un montón. ¡Apúrate, José, que ya está viniendo! La creciente otra vez, y no sé por qué, esta vuelta a las aguas me dan más bien. Y con este chamamesazo entra Fernando. Hola, Fernando. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación. Hola, Fer. ¿Qué haces, Nikito? Bueno, Fernando, le voy a presentar al público, vamos a hablar ahora entre los tres, esperemos ser ordenados, fundamentalmente el que les habla, para que de esto salga una buena conversación. Yo confío en que va a ser así, o por lo menos ordenada. Fernando Salem es director de cine, guionista, y es uno de los creadores, junto con Nicolás... Y hay un par más. Y un par más. Bueno, de los que están acá, digamos, de los que vamos a hablar hoy, vos, Fer, ¿y quién más? Bueno, Sebastián Miñona tiene muchísima importancia, y después un montón de gente que fue trabajando en un proceso bastante largo. Ok, los creadores de Zamba y después de Siesta. Y después vamos a hablar un poco también con vos, Fer, de tu... no solamente de los dibujos animados, sino de la dirección de otras películas que has hecho, digamos, de la última que fue un exitazo. Pero quiero que comience, si querés, Fer, por eso puse este chamamé de Apurate José. A mí me llamó mucho la atención del recurso que vos utilizaste de tu infancia y el recurso del cual se basó y utilizó un maestro tuyo. Pero esa anécdota barra experiencia me gustaría que la compartas con nuestros oyentes, si te parece. Bueno, sí, en realidad, bueno, lo conté un poco en una charla que di, en donde tuve que contar un poco cómo fue el proceso personal, digamos, creativo, a la hora de tener que guionar y pensar Zamba junto con Sebastián, con Nico, con Gabriel Dimeglio también. Y bueno, uno usa los recursos que tiene a mano y a la hora de tener que pensar en un formato audiovisual para contar de una forma inolvidable la historia a los chicos y las chicas. En ese momento bastante incertidumbre porque el Perro de la Luna es una productora que no tenía una tradición de dibujos animados o de animación y no sabíamos un poco por dónde empezar. Yo personalmente, como guionista, no sabía bien. Me fui al Cabildo y empecé a pensar qué cosas yo me acordaba de la primaria y qué docentes me habían marcado, cuáles eran los recuerdos más importantes. Y me acordé de Claudio Simari, que fue un maestro de cuarto grado y que él nos pasaba, por ejemplo, Apurate José de Teresa Parodi y nos hablaba de las inundaciones y recién escuchaba el tema y se me vienen un montón de recuerdos. Y digo, ¿por qué Claudio, con anécdotas personales de Malvinas o con estas canciones tan particulares, cómo rompía con la rutina y con las defensas que uno como estudiante pone frente a los conocimientos y cómo él supo quedar como, no sé, muy presente en toda mi vida? Y en ese momento nosotros queríamos hacer algo parecido con Zamba, ¿no? Queríamos que sea un personaje que sea querible, que esté presente en la vida de los chicos y las chicas y que los valores de la revolución, la libertad, trascendieran solamente el mero entretenimiento de dar un ratito a la tele o YouTube. Y la verdad es que fue un referente y creo que de alguna manera con mucho trabajo y con mucho esfuerzo de todo un equipo logramos trascender, así como Claudio logró trascender en todos sus alumnos. Qué bueno, a mí me encantó esa historia que la vi y por eso la quería compartir y que vos la compartas con los oyentes porque me encantó como la dimensión de la historia, en lo que vos brotó, digamos lo que te quedó a vos de cómo él compartió esa historia, o cómo compartió un conocimiento a través de una canción, Claudio tu maestro, y cómo vos ese recurso después lo utilizaste y lo volviste a utilizar, digamos, para hacer lo mismo, como esa génesis, como un libro, como un cuento, como algo cuando queda, cuando es genuino y eso se puede multiplicar. Me encantó eso, de que te hayas valido porque es real, digamos. Y creo que tiene que ver con contar una historia de forma honesta, con no enseñar por el mero hecho de enseñar, sino por también no subestimar, en nuestro caso, a nuestra audiencia, y este maestro nos contaba las cosas de igual a igual y con mucha honestidad y como un ser humano, no era una persona disfrazada de maestro, sino que era un tipo que se ponía delante nuestro y nos daba herramientas para vivir en definitiva. Qué importante eso que dijiste, Fer, que no se disfrazaba de maestro, no hacía de, era, ¿no? Claro. Y creo que también tiene algo que ver con lo que hablamos hace un rato, con el hecho de no repetir también fórmulas, ¿no? Que la educación está bastante acostumbrada a repetir fórmulas de cómo se tienen que enseñar las cosas, de cómo se tienen que transmitir las cosas y de cómo son los procesos educativos. En algún punto, lo que dice Fer es sobre su maestro, es así, es completamente opuesto a esto, y un poco nuestra experiencia también haciéndolo fue un poco de esa manera. No tuvimos fórmulas sobre cómo hacer un dibujo educativo, todo lo contrario, fuimos lo más heterodoxos posibles. Sí, de hecho, yo recuerdo a Sebastián diciéndome, queremos contar la historia como nadie la contó hasta ahora, y a Gabriel Dimeilio, el asesor histórico, que fue una parte fundamental de esto, decirme que quería que los chicos y las chicas estén haciendo zapping en ese momento y que de repente vean un dibujo animado y se quedan, y se frenen ahí. Y eso ponía mucha responsabilidad en el rol de Nico, porque los recursos no sobraban, y la verdad es que hacer algo que sea competitivo con el resto de los contenidos para audiencias infantiles creo que ponía la vara muy alta a nivel guión, a nivel dirección, a nivel dirección de arte también. Y hay que, aparte hay que llamarle la atención y que sea entretenido a un chico, y que funcione, que el chico se clave ahí, que lo vea, que siga al programa, que eso es lo que sucedió con Zamba, y que se sienta atrapado. Yo creo que cuando vos dijiste una palabra ahí, Fer, la honestidad, digamos, y cuando a uno le cuentan una historia de una manera honesta, cuando uno es chico, uno la agarra, la sigue, digamos, hay un sensor ahí, ¿no creen ustedes eso? Totalmente, de hecho ellos son así, de transparentes también, ¿no? No tienen la capacidad como para mentir demasiado. Cuando algo no les gusta, te lo dicen, y nos ha pasado también, ¿no? Sí, o no lo siguen al dibujito, y chao, no siguen. No tiene que ver con la difusión, o es o no es, es muy simple, ¿no? Sí, si a mí empezó de sobrinos o sobrinas, que me dijeran que les gustaba más, si yo estoy histórica de Zamba, sabiendo que yo fui parte, y está bien. Me parece que la honestidad, así como la perciben, también la transmiten, y la verdad es que está buenísimo trabajar para ese tipo de audiencias, porque uno tiene el feedback inmediato, y de una forma muy frontal, a veces la autoestima también tiene que estar preparada para recibir ese tipo de devoluciones, pero por suerte son una audiencia muy sincera, muy honesta, y a mí personalmente creo que Nico también, y a todos los que participamos de este proceso, nos encanta hacer contenido para chicos y chicas. Es un desafío, y vos sabés que les voy a hacer a los dos una pregunta que me mandó un oyente hoy a la mañana, y que me parece como muy atinada, y dice, ¿cuáles son los elementos esenciales que ustedes consideran para la educación de un niño? Tomado desde el lado, porque ustedes hicieron un dibujo educativo, digamos, con contenido educativo. Claro. Lo esencial, yo creo que es algo de lo que veníamos hablando. Yo consigo, es una opinión muy personal, pero yo creo que la escuela es un lugar bastante difícil para habitar, en donde te obligan a estar quieto mucho tiempo, y después te sueltan en el patio a correr y a descargar toda la energía que estuviste conteniendo, y en donde lo que más te importa en los primeros años es estar con tus amigos y pasarla bien. Creo que la escuela debería ser, o es el lugar en el que uno tiene herramientas para después poder vivir, para poder desempeñarse, para hacer lo que te gusta, para que te ayuden a descubrir qué es lo que te apasiona, y bueno, me parece que también tiene ese otro lado que también es disciplinador, que te acostumbra a estar sentado una X cantidad de horas, y que te amansa de alguna forma para que después seas un empleado, y para que después puedas ser productivo. Creo que lo importante en la escuela es ese componente humano, ese componente que te hace pensar que sos parte de un pueblo, que tiene una determinada cultura, de conocer esa cultura del pueblo a la que perteneces, y que por otro lado también que te ofrezca un abanico de posibilidades en donde después te puedas desarrollar en función de tus facilidades. La escuela de Nico se pudo desarrollar en el diseño y para mí si hubiese compartido el grado con él no eran las mismas, y me parece que lo importante de la escuela es que te puedo ofrecer un montón de cosas como para que después tengas herramientas para poder elegir y ser libre en ese sentido. Y yo creo que es fundamental eso, pero ni siquiera lo aplicaría solamente a los niños, a las niñas en la universidad también. O sea, para mí lo más importante es que puedan cada uno desarrollar las herramientas como para desarrollarse, valga la redundancia, por su cuenta en el futuro y generar sus propias necesidades, intenciones, las ganas de hacer cosas nuevas. Y la importancia yo creo de cuando uno está aprendiendo de que el aprendizaje esté asociado al deleite, al placer, a la diversión, para mí es fundamental. Y creo que un poco, o creo que mucho, lo tiene eso Zamba, que lo lograron con Zamba, que se podía entretener, divertir e ir aprendiendo. Sí, yo creo que Zamba tiene esta unión de... Por lo general ponemos en pausa nuestra vida, nos levantamos a la mañana, nos ponemos a la escuela, nos sometemos a la escuela y después salimos y queremos hacer un montón de cosas y de alguna forma nuestra vida se interrumpe para ir y aprender. Y hay algo que sucedía en las excursiones, y por eso les tomo esa excursión de Zamba, en donde el vivir y el aprender van de la mano, porque uno está viviendo una experiencia con sus compañeros y compañeras y todos están compartiendo ese momento en donde el docente o la docente está fuera del ámbito del aula y vos lo ves interactuar con el resto de la gente. Entonces me parece que Zamba lo que viene a proponer de alguna forma es vivir la historia en primera persona, como si fuese una excursión y a partir de ahí aprender. Y creo que lo que Zamba logró es tener una identificación exitosa con la audiencia y que los chicos y las chicas, por carácter transitivo de alguna forma, disfruten de esa excursión imposible que sería como viajar en el tiempo porque lo quieren a Zamba y porque se sienten pares con él, pues no es un superhéroe, no tiene superpoderes, es un chico como cualquier otro, pero bueno, por alguna razón lo quieren y van de excursión con él y viven esa excursión de la mano del protagonista. Entonces creo que lo interesante es esa conexión entre aprender y vivir, que esté asociado. Es hermoso lo que estás diciendo. Fer, vos te podés quedar un ratito que me están haciendo señas que tengo que ir a la tanda y volvemos. ¿Te podés quedar un ratito y la seguimos? Lo que necesitan. Estamos en la exploración térmica hasta las 12. Estoy con Nico Dardano y con Fernando Salem conversando acerca de este estado maravilloso que es, y muy divertido, que es aprender. Aprender de la vida, aprender todo el tiempo, estar en una situación de aprendizaje, de disfrutar de aprender. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida, Argentina presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Ahora, en la exploración térmica, nos informamos. Tres cosas no pueden recuperarse La flecha que ha partido del arco La palabra dicha irreflexiblemente La oportunidad perdida Ali el León La exploración térmica Una posibilidad de aprender juntos Generando una acción conjunta De 22 a 0 Por Ecomedios AM1220 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! 11 y 4 de la noche Lo que está sonando de cortina es José James Qué buen tema para viernes, para frío Está nevando, estamos viendo en la tele acá con Nico Que está nevando en Ushuaia ¿Dónde está Fer físicamente? Yo estoy en una localidad rural que queda a 100 kilómetros de capital Pasando Luján Es un pueblito con 700 habitantes Y estoy acá desde que se declaró la cuarentena Así que estoy Acá la he dado el fueguito Esperando a que venga el frío Que está anunciado otra mañana Bueno, acá ya estamos como medio congelete Ya se vino el frío Un viento y un frío Así que te va a llegar dentro de un ratito Ahí creo Fer, me encantaría que entre los dos Cuenten un poco Cómo fue el proceso creativo De qué herramientas narrativas y visuales Se valieron para hacer zamba Y después si quieren Y no sé si está enlazado también O qué diferencias hay con Siesta Que es otro dibujo que viene después Yo puedo hablar de lo visual Bueno, los elementos que decidimos desde un principio Tendían a ser elementos sintéticos En un principio No estábamos de todo seguros Si eso iba a quitar la expresividad del dibujo Pero por suerte después otros tipos de herramientas Nos facilitaron bastante Sobre todo También la personalidad que desarrolló Fer Ayudó bastante a que no fuera tan acartonado Un dibujo que es súper sintético Casi un círculo es la cara de zamba Entonces A nivel de herramientas Tomamos un poco eso La necesidad de tener colores bastante saturados Llamativos Y formas simplificadas Que era lo que en aquel momento También se veía más en la tele Y lo que más veían los chicos y chicas Esto fue en el año 2000 ¿Qué fue? ¿2008? ¿200? Fin de 2009 Principio de 2010 Hace 10 años justo Decidimos trabajarlo Todo en un programa Donde se trabaja vectorial Que significa que se puede editar Bastante fácil todo el material Y se puede diseccionar Cada una de las partes del cuerpo Con bastante facilidad también Lo que nos da la posibilidad De recombinar Todas esas piezas Y dentro de todo Tener más efectividad en la producción Teníamos muy pocos recursos Éramos dos Nada más lo que dibujábamos Teníamos pocos animadores también Entonces había que diseñar Un sistema productivo Que nos permitiera avanzar Con el menor presupuesto posible Y Nico ¿Cómo hiciste para Si fuiste vos o el equipo Para poner en la cara de Zamba Y que el chico represente A un chico argentino Que tiene tantas Uno va a un chico De una localidad rural De Entre Ríos Y no es el mismo chico El mismo color de pelo El mismo Digamos La misma descendencia Que un chico de Formosa Que un chico del sur Pero Zamba Sin embargo Es como que Están representados Todos los chicos En la cara En la figura de Zamba Eso fue una investigación Llegaron Hubo mucha discusión ¿Cómo hiciste? Bueno Ahí Fer me parece Que puede aportar un poco Cómo fue la parte De la elección De ciertos rasgos de Zamba Sí Lo que sucedió Un poco De forma fortuita Y un poco no Es que Mi primer trabajo En el Perro en la Luna Fue Haciendo unas secciones Para Paca Paca Que en ese momento Era todavía Una franja horaria Dentro de Canal Encuentro Y fui Y visité muchas Escuelas públicas Desde escuelas hogar Hasta escuelas de conurbano O escuelas de lugares Como bastante inhóspitos Y ahí Pasé bastante Bastante tiempo Con chicos y chicas Con docentes Y la verdad Es que a mí Me cambió bastante La percepción Yo como Como un porteño Que me crié En un En un departamento De repente Como entendí Como otra cosmovisión ¿No? Como uno Como un realizador Que vive en Buenos Aires Puede llegar a pensar La infancia Desde un lugar Que en general Está como bastante Condicionado Por también La idea de infancia Que transmite la televisión Al mismo tiempo Y al tener esa experiencia El próximo proyecto Que me asignó Sebastián Fue esto De pensar Un dibujo animado Y bueno Yo necesariamente Estaba Estaba impregnado Por esa experiencia La productora en general Creo que también Porque Habíamos hecho el contenido En la productora Y bueno No podíamos Imaginar un niño Con otros rasgos La verdad Desde Y todo También todo Uno está diciendo Está pensando Un imaginario Si se quiere Como una especie De niño Nación Como vos decís Lo difícil Que es sintetizar Cuál es la idea De infancia Que vos vas Que vas a comunicar Y fue todo Un debate Con Nico También Desde el ancho De la nariz Hasta el color De piel Una de las imágenes Que yo le decía A Nico No sé si Nico Se acordará Es que Para saber Cuál es el pantone El color exacto De piel Que tendría Que tener Zamba Hubiéramos tenido Que sacar un promedio Agarrando a todos Los chicos y chicas Y meternos En una compactadora Y sacar un pixel De todo ese resultado Y ese sería el pixel Que nos tendría que dar El tono de piel Llegaban a ese punto Como un gran promedio De obsesión Hubo momentos Un poco tensos Puedo decirlo eso Sí, claro Sí, sí Sí Yo creo Yo creo que todos Perdón Yo creo que todos Éramos muy conscientes Y con la conducción De Seba también Éramos muy conscientes De la oportunidad Histórica Que teníamos De crear un contenido De esta De esta magnitud Porque en principio Eran solo cuatro capítulos No sabíamos Lo que iba a ser después Pero sabíamos Que teníamos que hacer Cuatro capítulos En donde teníamos La oportunidad De tratar a los chicos No como consumidores Y darles herramientas De entretenimiento Y al mismo tiempo Contarles la historia Investigamos muchísimo Nos documentamos muchísimo Detrás estuvo El Ministerio de Educación Pacapaca Y una idea de país Una idea de educación Una idea de infancia Y creo que aprovechamos Esa pequeña ventana Que se abrió Y todos los que estábamos Involucrados En el proyecto Les fuimos agregando Un poco más de valor Desde la persona Que decía story Para la persona Que dibujaba Quienes hacían las voces Todos dejaban laburos Que por ahí Les daban más guita Publicidad Para los animadores O los locutores O lo que fuera Todos los dejaban Porque les gustaba El proyecto Y querían ser parte De Zamba Que lindo Que lindo Vos sabés que Bueno Les cuento a los dos El primer programa Creo que a vos Nico te lo conté El primer programa Cuando arranqué Este ciclo Fue sobre La amistad Y la importancia De trabajar Y hacer proyectos Entre amigos Y lo difícil Que es A la vez Porque no es fácil Laburar Entre amigos O ir Haciéndose amigos Porque Uno ahí no se puede esconder Viste Como que te aparece Todo lo que Uno es Pero Cuando Cuando se logra El producto Es O lo que uno quiere transmitir Como Digo producto Pero lo que uno quiere Comunicar Es Tiene un grado De honestidad Muy importante Porque Porque se depuró ¿No? Con técnica Con discusiones Con lo que Pero 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 es Es honesto Y yo creo que eso Se transmite La honestidad Se transmite Se transmite En una película Se transmite En una muestra de arte Se transmite En cualquier trabajo Y es lo que yo Particularmente Percibo Del trabajo De De ustedes ¿No? Cuando Cuando miro La curiosidad De ciertos momentos Va de todos los momentos Que tiene el personaje Que tiene Zamba Es absolutamente Contagioso Es Y ahí Y ahí Les voy A un tema Que lo hablaba Recién con Nico Cuando empezamos El programa Te lo pregunto A vos Fer ¿Qué tan Importante Crees Que es la curiosidad En la educación En general Y en la vida En general? Mira Yo creo que Yo no sé Si yo era Perdón que sea Autorreferencial Pero ahí pienso En mi infancia ¿No? Cuando es chico Como que necesariamente Estás Todo el tiempo Aprendiendo Y tratando De comprender Algo que es Absolutamente Inabarcable Que es el mundo ¿No? Como desde No sé De preguntas Que yo me hacía Como que Si pelean Un gato Y un perro Quien gana O si pelean Un leopardo Y un No sé Un tigre Quien gana Como todo el tiempo Uno se está haciendo Preguntas Naturalmente Pero creo que eso Tiene que ver Con que Que el mundo Es inabarcable Y es un caos Constante Y uno como chico Es tan chiquitito Y intenta Comprender algo Que realmente Te va a llevar Toda la vida Y yo creo que Ni siquiera Los grandes filósofos Lo llegaron a entender Entonces creo que Esa curiosidad Es algo un poco Tiene que ver Con la supervivencia Tiene que ver Con saber Como una cierta Tranquilidad Que uno está buscando Todo el tiempo Relacionada A la A la supervivencia Y me parece natural Y lo celebro también Como uno de adulto Puede seguir manteniendo Esa frescura Y esa inocencia Frente a los fenómenos Que van pasando Y no naturalizar No naturalizar Los atardeceres No naturalizar Lo que pasa Todo el tiempo No sé Yo asocio La curiosidad A eso A un mecanismo De supervivencia Pero Quizás sea un poco Biologicista El enfoque No, yo creo que De alguna manera Es una Es una manera De Sí, yo creo que Es una manera De facilitar La necesidad De evolucionar Porque si no No evolucionaríamos Así que Apoyo La La teoría Evolutiva De Fer Sí Es como A mí me pasa Como que Viste Cuando uno es chico También entre las Deformaciones De la educación O por lo menos A veces Lo que me tocó A mí Cuando el chico Es curioso Cuando uno es curioso Viste Que la Por eso lo traje Sobre la mesa Al concepto De curiosidad Porque Casi es como Que es acusatorio Porque está relacionado Con algo negativo Lo curioso Viste Ay que curioso Que sos Y cuando uno es chico Viste Uno quiere escuchar Las conversaciones De los De los grandes Porque tiene curiosidad Para ver Por qué están hablando No sé Quiere desarmar un reloj Para ver Qué hay adentro Quiere Viste Quiere ver el bicho Lo que hace Esa Entonces Uno de los elementos Que a mí También me llamó la atención Que tiene Zamba Es la La curiosidad Como un Como un factor Absolutamente positivo Y necesario Para aprender Digamos Si uno No es curioso Es A mí Se me hace Medio difícil Que aprenda Algo ¿No? Yo creo que sí Es así Sí No decís Perdón No, creo que lo importante Es eso que vos decís Es no caer con ese cliché Del niño nerd Curioso Porque sí No Sino que Que sí Que me parece Que hay algo En Zamba Que Que hace que Realmente Específicamente En las excursiones Y en lo que pensamos Y yo creo que En lo que fue muy valiente El equipo De Pacapaca Y el equipo Del Ministerio de Educación En ese momento Que es avalar Un dibujo animado En el que El protagonista Se escapa De la educación formal Que es lo que está proponiendo La señorita Silvia Al comienzo De cada una de las excursiones Que es Una perorata Sobre lo que deberían Memorizar A la hora De hacer ese Pequeño paseo Y él Literalmente Se escapa Lo cual es muy incorrecto Y yo creo que es lo que produce Mayor identificación De ese contingente Y se va a vivir Su propia experiencia Entonces yo creo que Ahí está Su desobediencia Y si querés Su curiosidad Y es lo que lo salva Me parece que eso es lo más Sí Porque no Es lo más atrevido De Sammo No es dotado Naturalmente Pero la curiosidad Lo termina Lo termina llevando A tener conocimiento Y a terminar explicándole A San Martín O a Belgrano Ciertas cosas de la historia Y el correrse De ese De ese Cliché De esa señorita El correrse Ir a buscar De otra manera Que uno Que uno Cuando es chico Uno tiene Tiene ese impulso De decir Viste Bueno yo quiero conocer Esto de De otro lado Viste Y uno va probando Dice Ay cómo funciona esto Y va probando De por ahí Y es La experiencia La que hace Muchas veces O cuando A uno no le cortan La experiencia Siempre teniendo cuidado Que los grandes Están un poco Para cuidar Ese entorno Pero Pero es muy distinto Cuando uno hace La experiencia De algo De decir Bueno me caí No sé Fui Exploré Vos decías Lo de las excursiones Y yo me acuerdo Cuando era chico Las excursiones Yo me crié En un pueblo De menos De 10.000 habitantes Con lo cual Estábamos todos El día En la calle Andando en bicicleta No teníamos Un problema De acceso A la Digamos Al mundo natural Digamos A la naturaleza Pero cuando Hacían las excursiones En la escuela primaria De la clase botánica No sé Parecía que íbamos A Marte Viste Pero era por Lo que vos decís Por la experiencia De salir de la escuela La maestra nos explicaba Lo mismo que veíamos Todos los días Pero lo explicaba En ese entorno Que era El árbol La germinación No estaba dentro Un frasco Adentro del aula No Era ahí Afuera Y disfrutábamos Yo lo asocio mucho Con disfrutar Con el aprender Y como el placer De aprender Sí Y lo otro Que también es muy efectivo Es contar una historia Que muchos docentes Y muchas docentes Lo saben Pero si a vos Te cuentan una historia Yo tenía un docente De tercer grado Que alguna vez Él tenía unos sobrinos Que se había inventado Que no existían Y que él decía Que por ejemplo Que sus sobrinos En un fin de semana Habían ido a un lugar Y tenían un mapa Y la única forma De llegar al mapa Y uno de los sobrinos Se había tirado el mapa Por la ventana Se hizo de noche Y no sabían Cómo volver Y tuvieron que guiarse Por las estrellas Y nosotros estábamos Todos muy atentos A que de repente El docente contaba Algo de su vida personal No sabíamos Cómo había hecho Para llegar ese lunes Al colegio Y de repente Eso era El disparador Para hablarnos Sobre astronomía Y sobre cómo guiarnos Con las estrellas Entonces nosotros Nosotros esa noche Estábamos todos Asomados por la ventana En el centro del cielo Y bueno Era a raíz De una historia Es la historia Fer Yo te puedo comprometer Que por ahí Dentro de un tiempito Volvamos Porque me quedaron Un montón de temas Tu película Los dibujos Creo que Estás craneando Otro dibujo Ahora Puede ser Leí por ahí Sí Muy bien Estamos informados Estoy haciendo Un formato Con Nardaletes Estamos haciendo Una serie De animación Que así como En Zamba Los chicos y las chicas Llevaron la historia A los hogares Y a los papás Y a las mamás Les terminaron explicando Sobre historia Nos gustaría Que los chicos Y las chicas Comiencen a demandar Un poco Una mejor alimentación Un consumo De alimento Un poco más Consciente Y cambiar Ciertos hábitos Relacionados Al medio ambiente Etcétera En sus casas Y estamos pensando Una serie de aventuras Relacionadas A eso Y estoy como Muy enfocado De hecho Mañana tengo una charla Con Narda Sobre Qué bueno Fer Bueno Fer Muchísimas gracias Solamente leo un mensaje Que llegó a propósito De la conversación Entre ustedes Acá Desde Misiones Luis Fin Que dice Y lo dejo Para más adelante Dice Hoy día Lo más importante Es desaprender Para empezar a entender Porque aprendimos Todo mal Guau Bueno Fer Te mando Puso cara Tengo que pensarlo Pensarlo Yo después te lo reenvío Fer Te agradezco muchísimo Te agradezco muchísimo Este paso Por la exploración Dérmica Al tiempo Y bueno Y te digo Te comprometo Para más adelante Seguir hablando Sobre tu película Que me quedó ahí Pensando Y este próximo dibujo Que estás planeando Muchísimas gracias Muchas gracias A ustedes Un beso grande A todos los que están escuchando Y a Nico Especialmente Que lo extraño Fer Volvé No te quedes Ahí en el campo Un abrazo Pasó por La exploración dérmica Ya me está robando Un micrófono ¿Viste Nico? Fernando Salem Son las 23 y 22 Y Ale está desesperada Haciendo señas Parece El banderillero De los aviones ¿Viste? Cuando aterriza Pero bueno Música Y seguimos En la exploración dérmica Música 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 23 y 26 Está entrando Nico Y estamos escuchando En el medio A John Legend And the Roots Hard Times Música Música Dice abrazo Dice abrazo Dice abrazo grande Creo que es desde Córdoba Silvina Mi prima Silvina Kramer Desde Ramírez Entre Ríos Y seguimos Recibiendo mensajes Nico Saludos desde Misiones Seguimos escuchando Para aprender Me alegra muchísimo Muchos saludos Muchos saludos de Nico Nico Que ya es Ahora va a tener El club de fan De Nico Dardá ¿No? En la exploración Dérmica Son las 23 y 27 Y ahora sí Vamos a ir A un cuento Muy lindo Que para este viernes Nos trae La voz inconfundible De Leonora Wexler Música 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 Que mostró Este niño Que mostró Este niño Es camino Pasando Música Que mostró Este niño Que mostró Este niño Es camino Pasando Música Sonar Bueno Estamos esperando Que venga Leonora Y en el medio Está sonando Esta cortina Que es Cesaria Ébora ¿La tenés A Cesaria Ébora? La tengo hace mucho Que no la escuchaba Pero la tengo De una época Que la escuchaba Un montón Es muy linda Es muy buena Este es un tema En vivo Que es Sodage Y ahora sí Eleonora En la exploración Dérmica Música Música Hola ¿Qué tal? Soy Eleonora Wexler Y me gustaría Contarte un cuento Música El jinete Apresurado Había una vez Un hombre Que estaba durmiendo Mientras dormía Se tragó Un animal venenoso Que se atoró En su garganta Se levantó En una especie De delirio Y comenzó A toser Y a sacudirse Para tratar De deshacerse De este mal Que no comprendía Completamente En ese momento Un hombre A caballo Que pasaba por ahí Dio de una ojeada Todo lo que había pasado Inmediatamente Levantó su látigo Y empezó A castigar al hombre Haciéndole llover Golpes Sin misericordia Hasta que se puso Negro Y azul El paciente Medio enloquecido Trató De gritarle Que cesara Pero no podía Hacer que las palabras Le salieran Mientras corría O se recalcaba En el suelo O daba vueltas Se encontró Con que siempre Recibía Una lluvia Implacable De golpes El jinete No decía Una palabra Finalmente Con una tremenda Arcada El animal venenoso Fue vomitado Por el resentido Estómago Del hombre afligido Cayó al suelo Y se escabulló El jinete Sin otra palabra Espolio su caballo Y se marchó Solamente entonces El hombre Se dio cuenta Que lo que le había parecido Como un asalto Injustificado En su miseria De hecho Había sido La única forma De deshacerse Del animal Antes de que el veneno Fuese inyectado En su sangre Este tipo de cosas No pasan Todos los días Ni a toda la gente Todo el tiempo Pero hay veces En la vida De toda la gente En la que se puede Estar recibiendo ayuda Aunque se crea Que se está recibiendo Un daño Y viceversa Que la enseñanza superior El maestro No está eximido De un deber Tan penoso Como el del jinete En nuestra parábola Así tampoco Se puede esperar Que sea invariablemente duro ¿Verdad? Gracias por ver el video. www.ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo. Por el optimismo. Por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Ahora, en la exploración térmica, nos informamos. Aquel que ha hecho una puerta y un cerrojo, también ha hecho una llave. Dicho afgano. Terminamos el día escuchando buena música, conversando y aprendiendo colectivamente. La exploración térmica, hasta las cero, por Ecomedios AM1220. ForeignCo. Vamos al fin. Tiene que vernos a ver. Tiene que vernos a 2017. Tiene que ver. estamos recibiendo mucho, mucho mensaje Nico, eso es un éxito somos el dúo, repitamos la ecuación, la formación como dicen los directores técnicos se armó un embudo de mensajes exactamente, bueno Mabel dice me encanta, buenísimo el programa un abrazo, un gran cariño que me manda un mensaje mi amigo Jorge Zain también que está escuchando el programa Salen Fernando, bueno acá me mandan otro mensaje, espérame voy a leer acá, dice sin querer te agarré en el Facebook después de mirar una película en Netflix, a escucharte a vos hablando de la experiencia y de la educación, un mensaje de Claudio Mantovani desde Entre Ríos, desde Ramírez Entre Ríos también, y me quedé pensando, Nico en un mensaje que no reparé en realidad porque me quedé pensando ahora lo estoy buscando acá y lo te lo voy a leer otra vez porque este mensaje de Luis que dice hoy día lo más importante es desaprender para empezar a entender porque aprendimos todo mal desaprender para entender eso es lo que me gustó y bueno, tiene bastante que ver con todo esto que decimos el cartón que significa la educación y de cómo tenemos que de alguna manera ir en contra de eso algunos tienen más suerte que otros yo tuve la suerte después en la universidad en la facultad, en la UBA de haber cursado algunas materias que permiten que nos obligaron un poco a salirnos de ese discurso pero fue una excepción y yo hice una carrera de cuatro años y la verdad es que imagino que para el resto de la gente que no tiene el acceso además a ese tipo de carrera es un tema es un tema y es un tema lindo como ir como me dijo una vez un amigo como que en determinado momento como el juego de las de las varitas chinas viste el que va sacando que quede lo que tiene que quedar lo mínimo porque uno lo arma para volver a desarmarlo y que quede la estructura mínima sin que se caiga es un tema volver a desarmarse uno a desaprender y todo el tiempo desaprender para entender el mensaje de nuestro querido oyente Luis Fincher I'm feeling mighty lonesome Haven't slept a wink I walk the floor I watch the door In between I drink black coffee Love's a hand-me-down broom I will never ever know a Sunday In this weekday room I'm talking to the shadows One o'clock till four Lord how slow the moments go And all I do is pour black coffee Since the blues caught my eye I'm hanging out on Monday I'm hanging out on Monday My Sunday dreams to dry I said man is born to go loving A woman is born to weep and fret To stay home and tend heaven And drown her past regrets In coffee and cigarettes In a morning of the morning A morning of the night And in between it's nicotine And not much hard to find Black coffee I'm feeling low to the ground It's driving me crazy This waiting for my baby To maybe come around Why you justī I can't tryna let you see I can't or let you see You're in peace And but out for I'm feeling low to among you I can't or wipe your ability I can't sure I can't or chill ¡Gracias! 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 Cuando la semana va llegando a su fin, nos hacemos un lugar para explorar juntos, de manera seria y entretenida, los diferentes temas, personajes y pensamientos de nuestro mundo. La Exploración Dérmica, con la conducción de Ubaldo Kraman. Los viernes de 22 a 24, por Ecomedios. Aime Mildos 20. La Exploración Dérmica 23 y 42, y esta música nos indica que viene Inés. El sueño de los físicos consiste en lograr explicar el universo a través de una única ley. Al parecer resulta muy difícil. Suponiendo que yo sea un universo, me riesgo por esta única ley, el hambre. No se trata de tener el monopolio del hambre, es la cualidad humana mejor compartida. No obstante, tengo la pretensión de ser una campeona en este dominio. Hasta donde alcanzan mis recuerdos, siempre me he muerto de hambre. Pertenezco a un medio acomodado, en casa nunca faltó de nada. Eso me hace entender ese hambre como una especificidad personal, no tiene una explicación social. Conviene precisar, además, que mi hambre debe entenderse en su sentido más amplio. Si solo se hubiera tratado de hambre de alimentos, no habría sido tan grave. Pero, ¿existe realmente eso de tener solo hambre de alimentos? ¿Existe un hambre de estómago que no sea el indicio de un hambre generalizada? Por hambre, yo entiendo esa falta espantosa de todo el ser, ese vacío atenazador. Esa aspiración, no tanto a la utópica plenitud, como a la simple realidad. Allí donde no hay nada, imploro que exista algo. Esas son palabras de Amelino Tom, de su biografía del hambre, pero bien podrían ser las mías. ¡Guau! ¡Guau! Me dejaste... Buenas noches. Buenas noches, Inés. Tiraste la bomba atómica. Me tomaron el programa. Entre vos, Nico, me voy. ¡Guau! En esto de explorar encontré cómo me acerqué a esta autora que quería traer hoy, que es Amelino Tom, y dije, bueno, el hambre es lo que me identificó y lo que me cautivó en el primer libro que leí de ella. ¿El hambre como necesidad fisiológica o como metáfora del hambre de aprender, del hambre de amor, del hambre de existir? Las dos cosas, como si fueran indisolubles. Este libro en particular se llama Biografía del hambre y es muy autobiográfico. Amelino Tom, para ponerlos en contexto, es una escritora belga, es contemporánea, tiene cincuenta y pico de años. Ella nació en Japón porque su padre era diplomático, entonces vivió en Japón, vivió en China, vivió en Bangladesh, en Nueva York, en Birmania, en Laos. O sea, fue acompañando a lo largo de toda su infancia y adolescencia, obviamente, el trabajo de su padre. Y esta biografía del hambre de ella es realmente una biografía ficcionada, pero que retrata todo su pasaje y su crecimiento itinerante, digamos. Y a mí me pareció un gran libro para empezar a acercarme a esta escritora que es tan prolífica, que publica un libro por año, desde el 92, que no para de publicar un libro por año, y que aparte ya cuenta que escribe más o menos tres o cuatro por año, pero solo publica uno que es el mejor para ella. Esto que leíste, perdón, Ine, es el fragmento de una novela, ¿no? Exacto. Bueno, lo que me gusta de leer a Melino Tom es que plantea esta cuestión otra vez de la ficción y la realidad, ¿no? Yo soy de la creencia de que, en realidad, toda autobiografía es ficcionada, así como toda ficción es autobiográfica, porque no podría ser de otra manera, porque el que escribe pone siempre algo de sus inquietudes, para eso escribe, ¿no? Para transmitir algo de eso. Pero después hay una decisión en cómo contar esas inquietudes o verdades, o como lo querramos llamar, y uno puede querer contarlas armando un mundo fantástico, digamos, o hablando directamente de las cosas puntuales que marcaron su vida y a las que me parece que está buscándoles un sentido, que a veces solo se encuentra al escribirlas o a la comunicación de alguien que los lea. Entonces, yo rescato mucho este tipo de escritura, la verdad es que personalmente me encanta esto de los escritores que se exponen así tan abiertamente, y plantean este juego que es como que uno sabe que es autorreferencial de la escritura, pero bueno, tiene obviamente todos los elementos que necesita para hacer algo literario. Claro, claro. ¿Y cómo descubriste a esta escritora, Ine? Bueno, por casualidad, por accidente, en la casa de mi padre encontré este libro, justamente, Biografía del Hambre, que se lo había regalado un amigo de él, que siempre le regala buenos libros, y algún día que estaba de visita lo agarré y lo empecé a leer, y hay algo que tienen las novelas de Amelie Nothomb, es que son cortas y se leen muy rápido, algunas te las lees en un día, otras en un par de días, pero si bien son muy ágiles y muy dinámicas, no pierden profundidad. Bueno, hace un rato ustedes estaban hablando de la curiosidad, ¿no?, como una forma de subsistencia. Bueno, a mí la impresión que me da es que en Amelie Nothomb, obviamente, está esta curiosidad absoluta, pero también es como el sentido del humor, porque ella cuenta cosas de su vida, y de las terribles cosas que le pasaron, como nos han pasado a todos, en mayor o menor medida, pero siempre desde el sentido del humor, un humor ácido, irónico, pero que yo lo veo como si fuera una herramienta de defensa, de defensa o de supervivencia, ante los misterios del mundo y las cosas a las que nos cuesta encontrarle sentido, bueno, ella ahí pone un sentido del humor, que entonces de repente trata temas muy profundos, pero con su dosis de humor, para que sean más digeribles. Claro, claro. Para ella y para nosotros, sus lectores. Y está, está dentro del, catalogada dentro de qué género, pues, del realismo, sería... Bueno, se llama autoficción, pero ahí viene la discusión de, bueno, si existe verdaderamente la autoficción. El género sería la autoficción. Ok. Igual, ojo, me corrijo, porque en realidad este libro y una serie de sus libros son claramente autoficcionados, y después tienen otros que son más fantásticos. A mí me gusta más su lado más autobiográfico, me parece que es como más rico, y que aparte, incluso para leer los que son menos autorreferenciales, es bueno entrar a través de la visión de sí misma y de su vida que tiene la escritora. Y hay un compendio, de hecho, que sacó hace poco Anagrama, que tiene seis de sus novelas autobiográficas. Mirá los nombres. El Sabotaje Amoroso, es la primera. Estupor y Temblores, Metafísica de los Tubos, Biografía del Hambre, que es el fragmento que leí recién, Ni de Eva, Ni de Adán, y La Nostalgia Feliz. La Nostalgia Feliz. Hay varios. Qué nombres, son todos nombres de programa, me encantan todos. La Apologación Dérmica podría ser un libro, ¿eh? Es un libro. Sí, totalmente. La Apologación Dérmica está inspirada en un libro. Pero de ella, digo, ¿eh? No, 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 es de Idrillar Libros. Ah, mirá, sí. Bueno, y en todos está, obviamente, plasmado, además, su vida de puro traslado. Que hay algo muy interesante, para mí, al menos de eso, que es que uno está leyendo una novela, que a la vez es casi que un tratado filosófico de todas sus reflexiones. Que a la vez es una biografía y que a la vez es una crónica de viajes, porque te cuenta cosas de su vida en Japón, o de su vida en China, o de su vida en Bangladesh, donde ella va interactuando y va conociendo las culturas desde lo más adentro que le permite ser la hija de un diplomático. Pero pasa varios años de su vida ahí y crece en esos diferentes lugares. Entonces, eso para mí le suma un factor de placer a leerla. Claro. ¿Y cómo te imaginas, Ine, que la gente, que el oyente se puede acercar a ella? ¿Con qué libro ha sido? ¿Con qué novela? Que sea más... Es que no sea tan... ¡Wow! Por ejemplo, con esto, ¿con Biografía del Hambre o con cuál? Sí, Biografía del Hambre para mí es una de las que más me gustó. Después hay una que se llama Estupor y temblores, que está dentro de este compendio, que habla de su época de los veintipico, en la que ella vuelve a Japón y trabaja en una empresa japonesa súper estructurada y ella cuenta que llega y ella es como el último orejón del tarro y hace todo mal desde el principio. Bueno, y es así como muy cómica y a la vez muy terrible porque habla un poco de las tiranías de esta organización y de la sociedad japonesa a la que ella igualmente ama. Pero bueno, en este libro muestra una cara que quizás es un poco crítica, entonces eso le costó algunas rispideces con la comunidad japonesa, pero la verdad es que esta novela, Estupor y temblores, es muy entretenida y muy linda. Y después hay muchas que tratan sobre la niñez. Bueno, en la biografía del hambre atraviesa toda su infancia hasta los veintipico que vuelve a Japón, o sea, casi que toda su vida, desde infancia, adolescencia, hasta la adultez. Después metafísica de los tubos también es la visión de una niña que vive en China dentro de un gueto con otros hijos de diplomáticos o de gente que dice todo el mundo que viene a China viene a trabajar por accidente. Tiene una visión muy curiosa y lo que me gustó también es que está el tema de la niñez que es tan rico y tan interesante para la literatura, pero es como que todo lo trata con la gravedad y la seriedad con la que uno lo vive cuando es niño. O sea, los amores y desamores son temas serios y las guerras entre las bandas son temas serios. E incluso hay como inquietudes existenciales que desde chicos que tenemos y preguntas sobre Dios y la relación con Dios, bueno, todo contado desde la adultez, pero quizás con un lenguaje muy adulto. Pero desde la experiencia o desde el sentimiento de un niño, digamos, desde el presente de un niño, pero contado de manera literaria desde la adultez. Estupor y temblor me encantó. ¿Lo podemos conseguir en la Librodante? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, contanos de la Librodante, Ine, ¿cómo podemos comprar libros en la Librodante? En la Librodante tenemos la página web, la plataforma online, que es por ahora como nos estamos manejando, que es www.lalibrodante.com.ar. Ahí está, tenemos libros nuevos y usados. Sí. Entonces los de Amelino Tom los tengo nuevos y usados en general. Y unos usados muy buenos porque yo compré un usado en la Librodante espectacular, está impecable como nuevo, así que no importa. Es que la verdad es que deben tener más de una vida los libros. Sí, eso está bueno. Hay gente que los lee de forma más invasiva y gente que parece que no los hubiera leído. Así que me gusta esto de vender libros usados que sigan su camino. Así que, bueno. Como vos decís, como nuevos y también hay unos viejitos. Ine, me encantó, me encantó la... Yo creo que te va a gustar mucho. Y me metiste el bicho de leerla. ¿A vos, Nico, te pasa lo mismo? Sí, el hambre, ¿eh? Sí, la metamor... Biografía del hambre. Biografía del hambre, biografía del hambre, eso. Biografía del hambre pasó también por aquí este día Inés del Mazo con la Librodante, cargada de libros y de información y de literatura y de experiencia, porque leer también es una experiencia maravillosa. Ine, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos el viernes que viene. Como siempre, gracias a vos y saludos a todos los que están ahí en el piso y hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene pasó por aquí. Inés del Mazo por la exploración dérmica. Y ahora lo que viene es música. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos llegando al final, no lo puedo creer. Nico, ¿cómo la estás pasando? Increíble, me quiero quedar. Sí, ya sé que te querés quedar porque tenés el serrucho ahí abajo, pero no te voy a dejar. No te va a ser fácil serrucharme. Me quedo con el micrófono. Quedate con el micrófono, Nico. Voy a leer un mensaje de Nancy Kramer. Es mi hermana y mi sobrino Augusto que es chiquito y está escuchando y viendo el programa por YouTube y me manda un gran cariño, así que un gran cariño para mi hermana desde ahí, desde Ramírez y a mi sobrino. No me acuerdo si me quedó alguien más. El cumpleaños de Juan Manuel, ¿te acordás? Lo dije al principio, el hijo de un oyente de Daniel. Lo dijiste. Lo dije, bueno. Feliz cumpleaños, lo digo otra vez, Juan Manuel. Son las 23 y 58, nosotros estamos... Quedan dos minutos de cumpleaños, Juan Manuel. Tenés razón, dos minutos de cumpleaños. De programa no quedan nosotros y cumpleaños de Juan Manuel. Nico, creo que vas a venir más seguido. Yo me la pasé muy bien, como la pasamos bien. Yo también. Bueno, vamos a implementar por ahí una vez por mes y... Así salgo de mi casa cada tanto. Exactamente. Te hacemos el permiso y te venís para acá. De verdad es un placer. Me encanta hacer radio con vos. Espero que ustedes del otro lado lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y esto... Esta cortina se llama Good Night, Texas. Es bien del oeste. Para agarrar el... Para ponerse las botas y empezar a levantar polvo, Nico. 23 y 59 en la operación técnica el señor Gerardo... Y me olvidé el apellido otra vez. Me lo va a decir Ale. Subirana. Gerardo Subirana. Metilde, disculpa de Nico. Gerardo Subirana en la operación técnica en la producción ejecutiva y puesta en el aire Alejandra Piaggi. En la producción general y comercial el señor Pablo Fuoco. A mi izquierda el señor Nicolás Dardano. Mi nombre es Ubaldo Kramer. Y el viernes que viene nos volvemos a encontrar en la exploración dérmica. Que tengan un excelente, excelente fin de semana. Chau. Adiós. Chau. e e e e e e